La incertidumbre que rodea el sector agrícola está haciendo que sean muchos los agricultores que estén valorando probar con nuevos cultivos. Alternativas en el campo con las que quizás se abaraten los costes de producción, con los que la rentabilidad sea más fácil de alcanzar o incluso con los que se dé respuesta a la demanda de un consumidor que pide productos cada vez más sanos y respetuosos con el medio ambiente. Nosotros hoy les daremos dos opciones, les avisamos que son dos cultivos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Por un lado les hablaremos de las plantaciones de almendro y por otro del cáñamo. Además en Surcos hoy también podrán ver los siguientes contenidos. Comenzamos. Los embalses gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero se encuentran al 28,7% de su capacidad total, 10 puntos menos que la media de los últimos 10 años y 12 por debajo de la reserva hidráulica de hace 12 meses. Una cifra que sitúa el cierre del año hidrológico 2021-2022 como el peor de los últimos cinco años. En unos minutos nos desplazamos hasta la provincia de Segovia y desde allí conocemos a un joven que dejó su trabajo como abogado en Madrid, volvió al pueblo y apostó por incorporarse a la empresa familiar. Su caso es especial porque su inquietud y sus ganas de diferenciarse del resto le han hecho apostar por un cultivo desconocido para muchos, la quinoa. Estrenamos mes y llega el turno de desvelar el nombre del ganador del concurso Yo también susurcos del mes de septiembre. Estén atentos y no pierdan detalle porque puede que en esta ocasión sí que escuchen su nombre. En el campo hay muchas opciones en las que el agricultor podría apoyarse y nos centramos en las plantaciones de almendros y también en el cultivo del cáñamo. La respuesta que tienen en el campo de Castilla y León es positiva, los dos son rentables con un manejo más o menos sencillo y en los dos el problema es el mismo. Hay demanda, de hecho cada vez hay más demanda, pero el valor añadido se va fuera de Castilla y León ya que aquí no hay plantas ni para su procesado ni para su transformación. El calentamiento global es una realidad y adaptarse a un nuevo clima es posible. Agricultores contra el cambio climático. A la hora de planificar las siembras el agricultor tiene en cuenta muchos factores. Hoy la evolución de la agricultura le permite apostar por cultivos tradicionales y también por otros de los que hasta este momento no se tenía mucho conocimiento, como por ejemplo el cáñamo y los almendros. En el caso de las plantaciones de almendros su auge en Castilla y León se refleja en las 300 hectáreas que cada año aumenta su superficie y en las más de 3.300 hectáreas que en estos momentos ocupa. Almendros en Castilla y León hace unos años eran los que veíamos en los ribazos, el que tendríamos para zonas más de Levante, Castilla-La Mancha y demás. Ahora mismo con la genética nueva estamos obteniendo variedades de floración estatardías, con lo cual podemos poner en zonas frías como Castilla y León podemos poner estas variedades y tener almendro, como es el caso ahora que actualmente en Castilla y León está funcionando. En Castilla y León se recomienda que las plantaciones se hagan en regadío. Con agua y buenas dosis de fertilizantes el resultado será el esperado. Los costes de implantación rondan los 10.000 euros y el mantenimiento anual los 2.000. A partir del segundo año entran en producción, en el quinto año llegan a su máximo potencial y hasta que cumplen 20 años se recoge cosecha. En estos momentos, cuando la cosecha ya ha finalizado, llega el turno de hacer balance. En este caso, esta finca en Ecológico con sus dos años, su primera cosecha, hemos obtenido unos 800 kilos de pepita, alrededor de lo que se están pagando ahora mismo en Ecológico a 8,50 euros y en tradicional, en convencional, a unos 4 euros. En el caso de la otra finca que tiene ya tres años, hemos llegado a 1.400 kilos de pepita, unos 6.500 brutos ha sacado brutos y lo que es pepita, lo que se está pagando a 4 euros convencional o en Ecológico a 8 euros, unos 1.400, 1.500 hemos sacado de rendimiento con la máquina pesado ahora mismo. 4 euros el kilo de pepita en convencional y 8 euros en Ecológico. Como acabamos de escuchar, los rendimientos son más bajos en Ecológico, pero a cambio el precio es mayor. Lo que también puede confirmarse ya es que este año la campaña a nivel nacional no ha sido la esperada. El resto de España ha sido muy complicada porque se han visto muchas heladas en el Bajo Aragón, zonas de Levante, muchas zonas de Castilla y Mancha, estas heladas que hubo programadas, se llevó un parte y gran parte de la cosecha. En el caso de Castilla y León, pues no, no sé si hemos tenido suerte, lo hemos hecho bien, pero en Castilla y León la verdad que tenemos buena cosecha y todos los agricultores que estamos hablando, básicamente casi todos tienen cosecha de almendros este año. Los agricultores que apuestan por estas plantaciones saben cómo tienen que hacerlo para obtener buen resultado. El problema llega al hablar de la comercialización. En Castilla y León actualmente no tenemos procesadoras, cascadoras y envasadoras es el tema. Con lo cual ese dinero que estamos en la cadena que hay se lo están llevando otras comunidades autónomas que podríamos crear un empleo aquí con una envasadora, un proceso, un producto de calidad, tierra de Castilla y León o lo que sea. Y es verdad que hasta aquí la almenda llega hasta el agricultor y prácticamente todo se lo llevan a otras comunidades autónomas. Se podría hacer una procesadora, envasadora de frutos secos que eso daría más poder adquisitivo a las zonas rurales que lo que estamos buscando. Ese es el problema por el que muchos cultivos no terminan de despegar. Con mucha timidez, el cultivo del cáñamo está despertando en Castilla y León y en España. Para hablar de este cultivo, la mirada se dirige a Francia. Allí ocupa una superficie de 30.000 hectáreas y desde allí llega la semilla que hoy se emplea aquí. José Manuel es un agricultor palentino que hace tres años comenzó con su siembra. Hoy en su explotación, el cáñamo ocupa dos hectáreas. Lo que buscamos es que el cultivo se adapte a la maquinaria que ya tenemos, adaptada a los cultivos de cereal, de leguminosas también o de oleaginosas como el girasol y la colza, que lo podemos hacer con una misma maquinaria. Para el cáñamo queríamos también que se adaptara él a nuestra forma de cultivarlo. Y teniendo esto claro, ¿qué dosis de semillas se necesita? La técnica de siembra es a chorrillo, con una sembradora convencional y la dosis de siembra lo dejaríamos en unos 20-25 kilos por hectárea de semilla. Con eso tenemos una densidad razonable del cultivo y es luego con la elección de la variedad donde buscamos un porte más bajo también que nos permita cosecharlo con una cosechadora convencional. El cáñamo se siembra en abril o mayo. Si se opta por sembrar en secano, la recomendación es la de sembrar cuanto antes. Una vez implantado, las necesidades del cultivo se apoyan en dos parámetros. Necesita bastante agua y nutrientes. Como lo que estamos buscando es hacer de este cultivo muy vigoroso, un cultivo que se pueda adaptar más fácil a nuestra maquinaria, buscamos un porte más pequeño de las plantas. Eso se hace mediante el material genético, eligiendo variedades, pero también hemos intentado darle menos nutrición de la que sería necesaria para un crecimiento óptimo de la planta, aunque tal vez no nos facilitara las operaciones de cultivo. El cáñamo en secano requiere de una fertilización similar al cereal. En regadío se podría comparar con los requerimientos que tiene el maíz. Los rendimientos en regadío superan la tonelada y media de grano y en secano se sitúan entre los 500 y los 1000 kilos. En esta parcela en cuestión se espera que los kilos por hectárea se queden por debajo de los 1000 kilos y es que hay que contar con la ausencia de humedad que ha habido esta campaña. A pesar de que los rendimientos sean bajos, se espera que al agricultor le salgan las cuentas, sobre todo porque el precio que recibirá por cada kilo se situará cerca de los 2 euros. Ahora bien, ¿qué salida tiene el cáñamo en el mercado? El cultivo tiene una combinación interesante de grasas y de proteínas que a mayores de la fibra de la cáscara es casi la composición completa de la semilla. Entonces, por un lado el aceite que se puede sacar de las semillas con un rendimiento similar al aceite de las pipas de girasol sería un producto alimentario de alta calidad y la harina sobrante de esa extracción de aceite sería una harina apta, por ejemplo, para enriquecer alimentos. Está asociado bastante a lo que es una droga. Entonces lo que queremos es que cambie ese concepto y que utilice ese potencial que tiene lo que es la semilla por su contenido en lo que es hidratos de carbono, pero sobre todo proteína y grasas, un perfil de ácidos grasos muy interesantes. Claro, ese desconocimiento todavía hay que también incluso enseñar al cliente a utilizar el grano. Un desconocimiento que afecta a todas las novedades que llegan al sector y sobre las que todos los eslabones de la cadena deben aprender. El agricultor en el campo, la distribución en la comercialización y el consumidor, para incluirlo dentro de su cesta de la compra. Alternativas que tienen un largo recorrido y de la que todos nos beneficiaremos, eso está claro. Cambiamos de tema y ahora vamos a adentrarnos en algunas de las noticias que han protagonizado en los últimos siete días. Nuevo Auros Plus 3.0. El pack herbicida de singenta para el control de vallico y malas hierbas de hoja ancha en pre y posemergencia precoz del cereal. Las industrias lácteas ya han cerrado una buena parte de los contratos pendientes para el último trimestre del año. La imparable subida de los costes de producción y la falta de leche han sido los ejes clave de una negociación en la que Agaprol, la organización de productores lácteos más grande de España, ha cerrado contratos con subidas de entre 90 y 100 euros por cada mil litros. Los nuevos contratos suponen una subida histórica para el precio de la leche en nuestro país. Ese ascenso en el precio no ha de confundirse con un aumento desmesurado de la rentabilidad de las explotaciones, ya que la incesante subida de los costes de producción limita sobremanera los márgenes de beneficio. Durante los trabajos de la ponencia del proyecto de ley por la que se regula el sistema de gestión de la PAC, las propuestas de varias formaciones han conseguido incorporar una enmienda al texto legislativo para revertir la prohibición de la quema de restos vegetales en el entorno agrario que estableció la Ley de Residuos y Suelos Contaminados que entró en vigor el pasado mes de abril. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció la semana pasada que ya se estaba trabajando en una posible modificación legal de la nueva ley que prohíbe la quema de residuos vegetales con el fin de ofrecer una solución a los agricultores, que se enfocaría no tanto por prohibir las quemas en sí mismas, sino por darle nuevas orientaciones a los residuos leñosos y beneficiarse del cobro de ayudas de la PAC. Los embalses gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero se encuentran al 28,7% de su capacidad total. Los valores registrados a esta fecha suponen cerca de 10 puntos menos que la media de los últimos 10 años y 12 por debajo de la Reserva Hidráulica de hace 12 meses, una cifra que sitúa el cierre del año hidrológico 2021-2022 como el peor de los últimos cinco años. A pesar de las circunstancias climatológicas extremas, con largos periodos de temperaturas récord y sin precipitaciones, el trabajo conjunto entre el organismo y los usuarios del agua ha permitido garantizar el recurso y atender las demandas en la mayoría de los sistemas, cumpliendo con los valores mínimos de reservas. La cooperativa Consorcio cuenta con ganaderos que cuidan del bienestar de todas sus ovejas para ofrecerles la mejor leche y producir alimentos con seguridad alimentaria. Además, trabajan día a día con responsabilidad medioambiental y eficiencia empresarial en cada uno de sus pueblos. Los ganaderos del Consorcio están orgullosos de sus quesos hechos 100% con leche cruda de sus ovejas, como el queso Consorcio de Nominación de Origen Zamorano, galardonado con el cincho de oro en la edición de los Premios Cincho 2022, o el queso Consorcio Castellano, distinguido con una medalla de bronce en la pasada edición World Cheese Awards 2022. Una amplia gama que se completa con sus quesos elaborados con leche 100% pasteurizada. Cooperativa Consorcio, ganaderos, que generan una economía para vivir, compartir y crear riqueza en nuestros pueblos de forma sostenible en el tiempo. Grupo AN, la mayor cooperativa cerealista de España, les ofrece este espacio. Esta semana en las lonjas de la comunidad volvemos a ver cómo casi todos los cereales suben el precio de cotización. El único que mantiene la cifra de hace siete días es el maíz, algo lógico teniendo en cuenta que la cosecha está comenzando. Situación que se repite en el precio del centeno y de la avena, dos productos que en este caso sí aumentan su precio. En el mercado lácteo la noticia es el aumento que sufre el litro de la leche de vaca y el extracto quesero de la leche de cabra. El que mantiene su precio es el extracto quesero de la leche de oveja. En la lonja de Salamanca y en el mercado ganadero, ninguno de los tres productos analizados sufren variaciones. El sector agrícola se encuentra ante una situación inédita. El coste de la energía, precios históricos y el encarecimiento de las materias primas internacionales están ocasionando que sean varios los fabricantes de fertilizantes de todo el mundo que han decidido detener su producción. Esto, sumado al bloqueo de acceso a las importaciones del este de Europa, está afectando muy negativamente tanto al precio como al suministro de los fertilizantes tradicionales. Hoy, más que nunca, es imprescindible el uso de alternativas más eficientes que aseguren los rendimientos en nuestras explotaciones agrícolas. En esta línea, Fertin Agrobiotec, líder en la fabricación de fertilizantes tecnológicos, comercializa productos como los microgranulados Rizotec, fertilizantes para el abonado ultralocalizado en cultivos como el cereal y la colza, que gracias a su aplicación junto a la semilla, logran una mejor implantación al mismo tiempo que reducen los costes de manejo. Sembramos y abonamos en una sola pasada. Además, los abonos Rizotec están potenciados con un 2% de aminoácidos y tecnologías como Novofos, ofreciendo una nutrición de fondo más completa y respetuosa que cubre todas las necesidades en el inicio de ciclo del cultivo. En definitiva, gracias a fabricantes como Fertin Agrobiotec, sostenibilidad, eficiencia agroambiental y mejor coste, se unen para conseguir cosechas superiores que permitan que al agricultor siempre le salgan las cuentas. Como habrán podido ver en el espacio anterior, los abonos microgranulados Rizotec de Fertin Agro se presentan como una muy buena alternativa para mejorar e incrementar la producción de cereal en nuestro país. Pero es que, además, ahora Fertin Agro lanza al mercado una oferta especial subvencionada que pone a disposición de todos los bolsillos el pack de abonado más tecnológico y eficiente del mercado. Todos los beneficios de la ultralocalización con Rizotec sumados al germinador de semillas con tecnología Azón, por solo 80 euros por hectárea. Sí, han oído bien, fertilizantes tecnológicos avanzados de alta rendimiento por la mitad del precio que costaría un fertilizante tradicional. Así que ya saben, esta campaña elija la máxima producción de su cereal al mejor coste que nunca. Con Fertin Agro Biotec, a miles de agricultores siempre les salen las cuentas. Con lo que está ocurriendo en este momento, los agricultores deben pensar mucho las decisiones que van tomando. Todos los pasos que den son importantes y esta campaña, la tranquilidad de saber que están apostando por productos o tratamientos efectivos es fundamental. RAGT Semillas y Semillas Shepal del Grupo Tecnipec les ofrecen las variedades de cereal más productivas obtenidas de nuestra investigación y con la mejor selección. Un contexto geopolítico incierto, una sequía que se mantiene, un incremento en todos los inputs y una exigencia medioambiental que provoca que numerosas materias activas se prohíban cada campaña, están haciendo que los agricultores no tengan claro cómo actuar. Lo único cierto es que el año continúa y que la sementera dará comienzo en breve. El profesional agrícola esta campaña tendrá que hacer una inversión muy alta, de ahí que esté obligado a apostar por productos fiables y con los que el riesgo de pérdida se minimice. Un ejemplo de esto lo encontramos en el tratamiento de BASF, que se incorpora a las semillas de cereal sistiva. La semilla debe estar protegida en un medio que es el campo, que está al aire libre y que está sujeto a plagas de todo tipo, entonces tenemos que tener un buen protector. Nosotros decimos que es la vacuna, el antídoto para las posibles enfermedades que vaya a tener la semilla. Además, el incorporar este tratamiento garantiza la respuesta que el cultivo tendrá. Un mejor enraizamiento, una mejor salida de invierno, es capaz de obtener nutrientes que de otra forma, y agua que de otra forma no podría. Ayuda a que a la salida de invierno el cultivo esté mejor implantado y tenga un mayor ahijamiento. Tienes una sanidad desde que pones el grano de semilla en el suelo hasta el espigado. Aplicando litro y medio de producto por tonelada de cebada, podemos cubrir perfectamente todo lo que es desde que siembras hasta que empieza el espigado. Todo esto también se traduce en un ahorro en los costes. Te ahorrarías el primer tratamiento que se da de forma convencional en variedades de cebada, que normalmente son bastante susceptibles tanto a rincosporium como al mintosporium, y luego a final del ciclo también la ramularia, que acepta, siendo un producto que esta materia activa, que es fluxapirosat, controla perfectamente. Y luego también el ahorro que supone, tanto en combustible, de hacer la aplicación, como el agua que estás al echar por hectárea, haces una inversión inicial, pero compensa en gran medida lo que vas a ahorrarte después. Iván es el responsable de BASF en Castilla y León. Él aprovecha nuestras cámaras para hacer un matiz. El tratamiento debe estar protegido por un peliculante, que en este caso es Sepiret, que es una protección que lleva para que todo lo que es la materia activa del producto que va en la semilla, llegue donde tiene que estar, que es al suelo. La empresa Valle Soletán Hace Cosa Semillas lleva varias campañas trabajando en este tratamiento. En su opinión, la aportación que ofrece a los cereales y especialmente a la cebada es muy importante. Un cultivo sano tiene mayores posibilidades de tener mayor cosecha. Aparte que estamos reduciendo la dosis de semilla en un 30-40%, por lo cual tenemos más agua a disposición de cada variedad y encima protegida, vacunada. Tenemos más aireación, por lo cual también contribuimos a tener menos hongos. Una solución innovadora con la que el agricultor conseguirá el objetivo que se marca en estos momentos. Ahorro de costes, un cultivo sano y unos rendimientos con los que la rentabilidad sea más fácil de alcanzar. Patatas y Jolusa, empresa familiar de Castilla y León, patrocina este espacio. www.ijolusa.es Soy Diego Esteban, soy de Sotillo, Segovia y soy agricultor. Estudié Derecho en Madrid. Estuve allí trabajando durante tres años después de acabar la carrera hasta que decidí venirme al pueblo y trabajar con mi padre que siempre había sido agricultor. Cuando yo me incorporé intenté introducir maquinaria nueva, alguna forma nueva de hacer las cosas y también nuevos cultivos como por ejemplo este de la quinoa. Probar con otros cultivos para mí es la clave ahora mismo en la situación actual de las explotaciones. Intentar mejorar y subir el margen de las explotaciones. Este es el segundo año que sembramos quinoa. El año pasado sembramos unas dos hectáreas de quinoa y este año lo hemos aumentado a 12 y estamos viendo un poco cómo avanza el cultivo y cómo se va adaptando a nuestra zona. La quinoa se siembra en torno a final de marzo o principio de abril. Tampoco necesita ninguna máquina especial en las que se utilizan para el cereal y se cosecha en torno a mediados de septiembre o como es este año por ejemplo que se retrasa un poco la siembra, pues se ha retrasado también la cosecha. Por fechas es un cultivo parecido al girasol porque es un ciclo más o menos similar de fecha de siembra y de recogida, pero luego en cuanto al manejo de la tierra es más parecido al cereal. El terreno queda muy bien además porque este cultivo tiene unas raíces pivotantes que lo que hace es abrir bastante la tierra y airearla, entonces es bastante beneficioso para el cultivo que viene después. Hoy teníamos previsto empezar la cosecha de esta parcela, lo que pasa es que con las condiciones que tenemos hoy que hace bastante fresco y no ha salido el sol, pues es un poco complicado que desgrane y seguramente tengamos que esperar un poco o a que salga el sol esta tarde o unos días a que mejore un poco el tiempo. Porque con este grado no se puede. Desgrana muy mal, le cuesta despegarse de la propia planta a los granos. Podemos perder producción o incluso que lo que consigamos que entre a la máquina no entre en buenas condiciones por la humedad y se estropee. Hemos probado un par de manos y hemos visto que ahora mismo es complicado, así que ahora nos toca esperar. Lo más complicado en este cultivo de la quinoa es la semilla. Es conseguir la semilla, que es complicado conseguir una semilla de calidad certificada, pero luego en cuanto al manejo es bastante sencillo y requiere menos gastos, por ejemplo, de abonado que el cereal. Nosotros hemos probado con varias casas y al final hemos conseguido la semilla de un distribuidor desde Dinamarca. Hemos pasado este año de una hectárea a doce sembradas porque vimos que se adaptaba muy bien a nuestra zona y después estamos intentando ver la salida, de qué forma se puede comercializar, porque la producción es bastante buena y la adaptación a este clima, a este terreno es bastante buena de momento. Para comercializarlo estamos explorando varias opciones ahora mismo, teniendo en cuenta la producción que vamos sacando. Hay que estudiar pues desde intentar comercializarlo envasado o a granel, por ejemplo, a otra casa que se dedique a envasarlo. Ahora mismo en Castilla y León no hay ninguna planta que se dedique a transformar la quinoa y prepararla para su comercialización. Sois valientes, ¿eh? Sí, aquí lo más importante es ir probando cosas nuevas y sobre todo, pues si se adapta a nuestra zona y se puede cultivar aquí, pues ir probando. Bueno, pues ya han visto, la quinoa es un producto además que cada vez más consumidores incorporan en su dieta, de ahí la importancia de que pueda procesarse también en Castilla y León. Su respuesta en el campo ya han visto que es muy buena. Nos acercamos al final y llega el turno de ver algunas de las imágenes que hemos recibido en nuestro correo electrónico durante los últimos días. Damos paso a la sección Yo también soy surcos. Liberator Pack de Bayer les ofrece este espacio. Junto a Jessica comenzamos la sección Yo también soy surcos esta semana. En la imagen que ella nos envía desde la localidad zamorana de Villamor de los Escuderos vemos cómo estaban vendimiando. Desde esa misma provincia, pero desde la localidad de San Cristóbal de Entreviñas, es José Miguel el que nos envió una estampa protagonizada por varios caballos en el campo. Continuamos con la otoña la estampa que Jaime nos ha hecho llegar desde Robladillo de Ucieza, en Palencia. Estamos en tiempo de berrea y José Miguel añade que hay que tener mucho cuidado con los accidentes provocados por animales en la carretera. La foto nos la envía desde Santovenia de Lesla, en Zamora. Las noches son cada vez más frías y hay que buscar el calor. Como ven, lo de estar juntos y bien apretados parece ser la fórmula que estos gatos tienen para conseguirlo. Una bonita estampa que capturó la cámara de Ángel en Santibáñez de Valdeiglesias, en León. Y esta semana cerramos la sección Yo también soy surcos viajando hasta la localidad zamorana de Villalobos. Desde allí, José Miguel nos envió una imagen en la que el protagonista es un burro que aparece posando para la foto. Con él nos despedimos hasta dentro de siete días. Nos despedimos, pero antes vamos a conocer la imagen ganadora del mes de septiembre. En este caso, la foto nos lleva hasta la provincia de Burgos. Desde allí, desde Torregalindo, Roberto nos envió esta original imagen. En ella vemos un simpático juego entre la luna, el castillo y una pala. Gracias a ella, Roberto disfrutará de nuestro premio. Y ahora ya sí, nos vamos. Les esperamos el próximo viernes a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, ya saben, cuídense. Adiós.